En la víctima mortal número 32 a causa de los accidentes de tránsito durante lo que va del año 2019 en el departamento de Estelí, se convirtió la noche de este lunes, el motociclista Darwin Joel García Palma de 37 años de edad. Socorristas de la Cruz Roja recibieron el llamado de emergencia, pero cuando llegaron al lugar ya la víctima estaba sin vida. Este se movilizaba en una motocicleta y perdió el control. Estamos aquí verificando y no se encuentran signos vitales en el paciente. Se le hizo la entrega a la Policía Nacional y ellos se van a hacer cargo. ¿Solo uno? Solo uno, pues eso fue lo que contratamos, pues la población que fue la que llamó aparentemente viajaba solo. El hecho sucedió en la comunidad Los Hobos, sobre la carretera que conduce hacia la zona del Tiseila Estanzuela, aproximadamente a un kilómetro al oeste del Hospital San Juan de Dios de la ciudad de Estelí. El motociclista, tras perder el control por causas desconocidas, impactó en el muro de un puente y luego cayó sobre el adoquinado. En Estelí, Juan Francisco Dávila, H1-10.